La violencia en las escuelas de todo el país se ha vuelto cada vez más evidente, activando las alarmas entre las autoridades y los padres de familia. El pasado 2 de septiembre, en la zona 30 de Los Mochis, locatarios del mercado captaron las imágenes en las que se muestra un estudiante de secundaria siendo agredido con un arma blanca por dos jóvenes estudiantes de bachillerato. Los agresores fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Aome. Las autoridades educativas en Los Mochis han reconocido que la violencia en las escuelas de la región ha alcanzado niveles preocupantes. Por ello, instan a implementar de manera urgente estrategias para combatir el acoso y el bullying, así como reforzar los valores en el hogar. Empezamos nosotros a detectar situaciones así de conductas que ponen en riesgo a nuestros jóvenes, conductas antisociales. Y de entrada lo primero que hacemos al detectar este tipo de problemáticas es identificar a los alumnos y los atendemos, mandamos llamar a los papás, los canalizamos a instituciones aliadas de nuestro plantel. El año pasado en Cobáe 02 de Los Mochis se registraron tres casos de riñas entre estudiantes en la vía pública. Además, ya se han reportado un incidente similar al inicio del ciclo escolar. En un estudio de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Sinaloa, se encontró que en Sinaloa 28 de cada 100 infantes sufre el bullying o acoso escolar y es necesario identificarlo y prevenirlo. Ojalá estos niños de hogares disfuncionales estuvieran recibiendo psicoterapia o fueran atendiéndose a esos hogares con problemas. Esos niños llevan la problemática a la escuela. Los padres de familia expresan con creciente preocupación el aumento de los casos de violencia entre estudiantes de nivel básico y bachillerato. Consideran urgente comenzar a tomar medidas en el hogar para prevenir este tipo de comportamientos. Mientras que estudiantes consideran que las riñas y diversas formas de agresión entre jóvenes estudiantes es el reflejo de la falta de atención de los padres hacia los hijos. Se me hace muy fuerte en estos casos, influye en la gente con la que se juntan. Pueden ser malandros, cholos y así. Y eso influye mucho en que la persona se haga más conflictiva.